Virgo, ¿qué tal? Bendiciones. Te habla Luz de Despierta Tarot. Te doy la bienvenida a esta lectura de mitad de mes. Sí, en las lecturas anteriores hice como una mini encuesta. Te pregunté si te gustaría que hiciera dos lecturas generales al mes, así que ganó el sí. Así que vamos a hacer la lectura de junio, del 15 de junio al 30 de junio. Bien, es lectura colectiva que aplica a sol, luna y ascendente en tu signo, Virgo. Vamos a sacar una carta. Recuerda tomar solamente lo que te resuene. Darle el tiempo también para que se manifieste esto, por mucho que sean solamente dos semanas. Es bastante tiempo, son 14 días. Así que bueno, tenemos la energía de los amantes. Es una energía muy rica con la que vas a estar involucrada, vas a estar vibrando con esa energía de amor, de amor cósmico, de amor universal. Ya sea que estés buscando un cambio a lo mejor en lo que es cómo te vinculas con los vínculos, valga la redundancia, ya sea amorosos de pareja, pero también los vínculos amorosos, pero de amistad. Porque también uno siente amor por los amigos, un cariño o por los compañeros de trabajo. Uno siente estima, cariño, va en grados. Entonces acá yo siento que lo estoy complementando con esta carta, este oráculo que es muy lindo. Dame un segundo. Es este. Es la guía diaria de los ángeles, bien, de tus ángeles guardianes, que en complemento con esta carta, el tarot de Osho, te hablan de un cambio en tu dirección. Entonces un cambio en cómo yo me vinculo. Viene una decisión, quizás ya lo has estado haciendo, pero esta segunda mitad del mes vas a notar que funciona. Que si tú, por ejemplo, ya no quieres vincularte, voy a poner un ejemplo, tengas o no tengas pareja, pero si ya no quieres vincularte desde la superficie o muy superficialmente, siento que vas a necesitar algo más profundo, algo con contenido, algo que nutra tu alma, tu ser, que te enseñe, por último, que no sea viciosa una energía que te acompañe en lo que sea. Repito, acá lo puedes aplicar, por ejemplo, hasta compañeros del trabajo que quizás en el almuerzo se juntan y es como que ya no vas a estar con ganas de hablar temas que a lo mejor antes los hablabas por la buena onda, por ser cortés y es como que vas a notar que puede haber un pequeño cortocircuito en tu interior que te va a exigir. Quiero cosas reales, cosas verdaderas, incluso más filosóficas podría ser, con más contenido, no tan superficial. Entonces te voy a leer lo que aparece acá como mensaje también directo para ti. Dice los cambios que tú vas a empezar a experimentar están dirigidos por la divinidad. ¿Por qué? Porque hay dentro tuyo como una voluntad que están haciendo que va a empezar a abrir tu corazón al amor y a la guía de los propios ángeles guardianes que te están hablando a través de esta cartita. ¿Ok? Vas a estar protegida ahora y en el futuro. Así que sigue tu camino. Mira qué lindo. Porque van a venir cosas hermosas que te van a hacer feliz en el futuro. Se van a cumplir muchos deseos, te está diciendo. Yo te lo interpreto. Está en inglés. Es muy chiquitita la letra. Apenas se ve. Voy a tratar de acercarla, pero bueno, es muy, muy pequeñito. Así que bueno, no te penes. No, no. Porque a veces que uno cambia la actitud con alguien y la persona puede ser que se ofenda. ¿Te has dado cuenta, Virgo? Yo siento que te dicen tú haz los cambios necesarios, todo lo que venga de tu corazón. Adelante. No me extrañaría, acá también hay mucha información, Virgo, que este mes tú necesites, por ejemplo, hacer algún tipo de voluntariado, obra de caridad, algo filantrópico, quizás donar algo a quizás animalitos que están en la calle o en un refugio donde los rescatan, etcétera, etcétera. Te pongo ese ejemplo, pero tiene que ver con el alma noble. Animalitos, niños, personas desvalidas. Te puede surgir eso. Yo te digo, si te viene esa sensación de necesidad, hazlo. Hazlo con lo que puedas. Acá no se trata de decir, bueno, voy a vender todo lo que tengo y lo dono. No se trata de mientras más es mejor, sino que se trata de escuchar ese llamado de tu corazón, del amor universal que quiere entrar. Por eso vas a empezar a hacer cambios en cómo tú vinculas y con respecto a la energía que dejas que entre en tu ser, en tu campo. Así que bien, me gusta, me gusta, Virgo. Déjame mirar un poco más acá. Déjame ver con qué energía vas a estar vibrando este mes. Este es un oráculo numerológico. El número para tu mes, perdón, para tu quincena, deja acostumbrarme a este formato de 15 días. Ya me voy a acostumbrar en las próximas. El número dos dice, soy diplomática, soy diplomático. Acá voy a hacer una pausa. Hacer cambios en cómo me vinculo no significa que tengo que ser pesada o mala o grosero con la persona con la que yo ya no quiero quizás involucrarme de esa misma manera o tanto, sino que protocolarmente, diplomáticamente, ni se va a notar. Ok, entonces tú tienes un gran talento para encontrar soluciones y si tu naturaleza intuitiva es imparcial y te permite ver todos los lados de cualquier situación y aconsejar a otros hacia el resultado más justo y beneficioso. Acá también me está diciendo, Virgo, que seguramente te van a pedir consejo en algún área de tu vida. Para algunos puede ser el trabajo, derechamente. Para otros no, quizás una vecina te viene a pedir una ayuda, un familiar, etcétera. Ok, puede ser que también surja alguna necesidad en ti de aprender algo, de estudiar algo, de estudiar algo. Ok, así que palabra clave para ti este mes es servicio. Tiene que ver mucho con tu signo. Tú tienes mucha energía servicial en tu interior. Es una de las misiones también que tú traes. De alguna manera servir. Ok, vamos al área laburo, trabajo, proyecto, dineros. Dos de copas. Reina de copas. ¿Qué viene para Virgo en esa área? 15 de junio al 30 de junio. El sol. Dos de espadas. Una más. Y siete de... No la puedo dejar ahí. Dame un segundo. Ok. Perfecto. Siete de copas. Dos y sota de bastos. Ya sabes que me gusta comenzar con las personas que no tienen trabajo, que andan buscando activamente. Siento que quizás en estas dos semanas no hay... empezamos, pero sí un poco más adelante. Ok, así que se ve ya en el horizonte que vas a encontrar trabajo, pero no me atrevo a decir que empezarías ahorita en 15 días. Por ahí un poco más. Ok, pero tampoco es eterno. No es mucho más. Así que tranquilo, Virgo. Vas a ver qué va a pasar rápido y creo que va a ser un lugar en donde vas a darte cuenta que tienes posibilidad de ascensos, de crecimiento, de ir escalando en conocimiento, pero también en lo que es puestos y por ende dinero. Así que te digo que va a valer la pena, la espera. No te apresures. Ok. Puede que salga alguna situación part time antes que esta otra que es como más definitiva. Ve tú si la quieres tomar o no, pero te conviene la que viene después de dos semanas. Sin duda, sin duda. Para los que ya tienen su trabajo, siento que es como que vas a necesitar expandirte un poco. Esto puede ser emocional, una sensación interna que te surja durante este tiempo. en donde veo que, y esto aplica si tienes o no jefe, es lo mismo, porque es como que te veo con ganas de hacer más de lo que haces. Es como que te veo conectando con todo tu potencial y diciendo acá en este lugar o lo que yo estoy haciendo ahora laboralmente es como que me frena un poco el poder abrirme, ampliarme, desenvolverme, ejecutar todos los sueños que tengo, porque no te extrañe, Virgo, que sea un mes quincena, lo vuelvo a repetir, en donde vengan muchas ideas y son geniales. Son ideas realmente concretables y no tan a largo plazo. Yo diría más o menos mediano plazo. Entonces siento que es una época para que te permitas escuchar esa lluvia de ideas que va a venir a ti. Y no ahorita, pero te veo más adelante haciendo los cambios necesarios para esto, para que tomen forma. Así que bueno, el mes en lo económico te dicen ya sabes cómo va a estar, Virgo. Ojo con las compras emocionales, porque hay una tendencia a de repente comprar cosas por impulso. Me dio una ansiedad y quise comprar. O por ejemplo, personas que tú quieres te dan impulsos por comprarle cosas a gente que tú quieres y te dice revisa. Esa persona realmente necesitaba realmente eso ahora. Entonces te dice revisa. Revisa, por favor, en qué gastas. Muy bien, vamos al amor para los que tienen su pareja estable. Piensa en tu pareja, Virgo, por favor. 15 el 30 de junio, cómo les va a ir. Mira, salieron dos. La justicia, el carro, rey de copas, tres de oros y valet o sota de oros también. Qué lindo. Es un mes. Vamos de vuelta. Es una quincena. Es una quincena, Virgo, de tomar decisiones en conjunto. Creo que van a estar dándose cuenta cómo han crecido ustedes dos como pareja. No perfectamente. Ojo, faltan cosas que pulir, que aprender. Sí, por supuesto, estamos. El ser humano es alguien perfectible. Nunca va a llegar a la perfección, pero siento que ustedes van puliendo el camino como pareja. Se van equivocando a veces, pero van retomando la senda. Y siento que es un mes en donde si había algo que estaba medio cojo o tambaleando entre ustedes, creo que viene una conversación madura, serena, de proyecciones, de ejecuciones, de las cosas que quizás queremos cambiar en el vínculo o en el cómo nos vinculamos. Y creo que va a funcionar. Va a funcionar y bien. Yo siento que acá si ustedes o, por ejemplo, tú estabas esperando que esta relación fuera un poco más etiquetada, más estable, que subiera de nivel, por decirlo así, sí, se va a poder. Y esto empieza en estas dos semanas, pero yo veo como una ventana de tres o cuatro meses en donde tú vas a notar una solidificación de lo que son ustedes dos como un núcleo, como la pareja, porque la pareja es un equipo. Entonces, felicidades Virgo. Me gustó mucho porque habla de que están aprendiendo, están entendiendo todo. Más o menos así diría yo ustedes como pareja. Un mensaje para Virgo. Déjame ver, Virgo, en pareja. Acá no se te olvide nunca, por mucho que planifiquemos la vida, nuestra forma de relacionarnos, también ustedes tienen que recordar que la risa, el hacerse bromas, no pesadas, pero bromas entre medio, el disfrutar, el apretarse la panza riéndose, llorar, correr al baño porque me empecé a reír con mi pareja. Trata de retomar eso, tener esas instancias, porque eso los une y los va a seguir uniendo mucho, mucho más. Así que bien, vamos a los Virgos de Sol, Luna Ascendente que están solteros o solteras. ¿Qué viene para ti del 15 al 30 de junio? Vamos a ver si aparece algo. Podría ser, podría no. Vamos a mirar. 9 de copas, rey de bastos, sota de copas. Te digo que posiblemente algo haya, pero déjame mirar de qué naturaleza. 3 de espadas y el ermitaño. Bien, sin duda tú vas a toparte con una persona. Ya vamos a sacar en qué escenario va a aparecer esta personita en tu vida. ¿Y qué de entradita te va a dejar claro que anda buscando? No a su pareja hasta que la muerte los separe, no. Te va a dejar en claro. Hay que agradecerle también a la persona que de entrada te dice, Virgo, yo ya somos grandes, me gusta pasarlo bien, quizás tomarnos un vinito y después, bueno, ya sabes, y sin mayor compromiso, no quiero etiquetas. Si nos gusta, nos volvemos a ver quizás cuándo, pero así. Entonces yo siento que la propuesta que esta persona te va a hacer no va a cumplir tus expectativas. Entonces yo siento que muchos de ustedes van a decir, bueno, prefiero solo que acompañado de esta manera. Es una persona muy interesante, muy atractiva. Es una persona que es muy individualista, que trabaja bastante, que sabes que se maneja desde esta forma en las vinculaciones, pero no es una persona mala. Es una persona que lo dice de entrada, cosa que después no vengan reclamos posteriores. Entonces yo siento que tú vas a darte cuenta de esto y vas a decir, bueno, lo dejo pasar o quizás, bueno, entro un ratito acá sabiendo que esto no tiene una proyección concreta estable para más adelante. Esa decisión la tomas tú, Virgo. ¿Dónde se pueden conocer? Con esta persona. Vamos a sacar algunos escenarios. Mira. Qué interesante. Voy a nombrar más de un escenario. Algunos de ustedes ya conoce a esta persona. Algunos de ustedes, sin duda. Si no la conoces, ojo, si tienes algún tipo de vinculación con amistades, alguna reunión de amistades, una fiesta, cosas así, esta persona puede aparecer. También puede aparecer en lo mismo, pero familiar. Algún evento familiar de la tía, de la tía, de la prima, y no quiero ir, no quiero, y bueno, voy y ahí conecto con esta persona y no tenía ganas de ir, pero mira, me conecté con alguien que nos gustamos, porque va a haber un gusto mutuo, por supuesto que sí, una atracción, pero no da para un amor. Un amor así como de novela, de décadas, de mucho tiempo, al menos no. Siento que acá, entre ustedes dos, puede ser que el mero encuentro de sus almas active en ti una prueba. Es como un darte cuenta, sobre todo si tú dices no. Me encanta esta persona, pero no me gusta la propuesta, así que prefiero cerrar esa puerta. Yo siento que si tú haces eso, no te estoy diciendo que lo hagas, eso lo decides tú, pero si tú lo haces, siento que es como que vas a trascender un karma, así como check, lista. Ya no tengo que pasar entonces por este tipo de situaciones, pero quizás has estado trabajando en el pasado este tipo de vinculaciones que solamente querían un ratito y nada más. Entonces, si te identificas con esa partecita, ve bien qué vas a hacer, porque acá es como que la vida te quiere poner una prueba más, algo así. Un mensaje para Virgo respecto de esta persona, para Virgo soltero, soltera. Tengo la energía de la retirada. Como acá yo no veo un vínculo de pareja estable, creo que tiene que ver con un mensaje solo para ti. Es tiempo de desconectarte. Entonces ve tú, ve tú lo que vas a hacer realmente, ¿ok? Así que bueno, Virgo, vamos a dejar hasta acá. Te dejo un abrazo enorme, que estés súper bien. Ya nos vemos para la próxima quincena, sería la primera de julio. Y te dejo mi correo por si quieres una lectura privada, profunda. tarodespierta.gmail.com. Nos vemos. Bendiciones. Mi Instagram en la descripción de este video.